Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video junto a Tim... no, Tim no está ¡Va a juntar a Ale! ¿Qué pasó? ¿Quería ser un...? ¿Qué, qué, qué? ¿Te han dicho algo? No, pues me vas a decir algo, ¿no? Bueno, es cierto Ajá, ¿qué vas a decir? Estás más linda de lo normal Ay, gracias Ale ¡Ey! ¿Pero por qué me tratas bonito y luego me tratas feo? No, es que no quiero que te ilusiones ¿Y por qué me voy a ilusionar si eres mi amigo? No seas tonto ¡Oye, Ale! Es que soy irresistible, dime Sí, claro que sí Ya mira Ale, hoy día vamos a jugar Lucky Vlogs de Timo ¡Carrera de Lucky Vlogs de Timo! Yo te decía que estos Lucky Vlogs estaban feos Ya sé, mira, mira, está todo feo ahí Like si les parece bonito o les parece feo, no importa ¡Cállate! A ver, voy yo Va, tú vas primero Recuerda que tenemos que ganar Tiene que ganar uno de los... Ala, ya te dio armadura Toma, para ti Ay, yo para qué quiero una armadura de caballo, tonto ¿Por qué tú eres un caballo? ¿Tienes una armadura de hierro? ¡La tiraste! ¿Pero para qué? ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Pumpeful! ¡Ale! Ala, se está lagueando Ale Ale te está lagueando Te estoy viendo lag ¡Ey, yey, 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 yey! ¿Y ahora? ¡No me está tocando nada! ¡Qué mala suerte! ¡Te toca a ti, te toca a ti! ¡Oh, ok! ¡A ver! ¡Uuuh! ¡Obsidiana! No, para qué quieras Obsidiana A ver, a ver ¡No! ¡¿Qué te di?! ¡¿Qué te di?! ¡Ipsilio! ¡Ipsilio! ¡Aaah! ¿Sabes dónde estoy? ¡Sí, estás con la puta! ¡Ahorita sí, chuchuchuchu! Creo que sí se ve porque se ve cuando estás caminando, tonto ¡Ay, ya te vi que estás por allá, tonto! ¡A ver! ¡Ta! ¡Ta! ¡Apúrate, toca! ¡No! ¡Ale! ¡Ya te vi que se estás moviendo por allá! ¡Sí, te vi! ¡Ahí estás ahora ahí! ¡Ya te vi! ¡Ahora rompe! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Te estoy viendo! ¡Ahora rompe! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca romper! ¡Dime! ¡Es que tengo pereza de romper! ¡Qué ropas que te toca romper! ¡Que soy un montón de... ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí y está en la descripción. Así que los que aún no me siguen, mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí. Así que vayan, vayan los que tienen un Instagram a seguirme a Instagram y van a enterarse de muchas cosas nuevas. ¿Ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar. Así que vayan a seguirme en Twitter. ¡Aquí está! ¡Pongan seguir! ¡Y listo! No se olviden también de activar la campanita en Twitter. Y envíenmelo por un tweet y estaré dándole retweets a todos ustedes que hagan cositas así como ella. Así que no se olviden, en la descripción está también. ¡Ya, dale, dale, rompe! ¡No, rompe tú, rompe, rompe! ¿Qué te salió? No sé. No me salió nada. No te salió nada. ¡Uy, otra poción! A mí nada, mami, está saliendo puras pociones. ¡Tíramela, tíramela, tíramela! No, porque es para tomar, tonto. Es para regeneración. ¡No, no, no, otra cosa! Ay, tía, apúrate, tira. ¡Pero ya te he rocado de romper esto! ¡Te toca! ¡Ay, una pala! ¡Painful, painful! ¡Ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Painful, ale, ale! ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, morita, ¿quieres verlo? ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡No! ¡Hala, morita! ¡Ale! ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¡Ok, te fuiste a volar, morita! ¡Dame esas estrellas! ¡Dame! ¿Qué pasó? ¡Por eso te maté de la nada! ¡Voy la, jale! ¡Voy muy la! ¡Estoy sintiendo el lag! ¡Estoy sintiéndome como Ale! ¡Estoy sintiéndome como Ale! ¿Eso es bueno o es malo? ¡Es malo, Ale! ¡Es malo! ¡Porque me estoy sintiendo muy lag! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Me pete! ¡Me pete! ¡Me pete dos! ¡Yo también! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¡No entiendo! ¡No, no, no! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vas tú, vas tú! ¡Fuy yo, fui yo! ¡Ay! ¡Otra poción! ¡Que es el día de las pociones aquí! ¡No, no, no! ¡Esa no me la tiene! ¡Esa no me la tiene! ¡Esa no me la tiene! ¡A ver! ¡Te toca, te toca, te toca! ¡Rápido, rápido! ¡Mira! ¡Pero! ¡Hola! ¡Mira, Lucky Vlogs! ¡Otro Lucky Vlogs! ¡Ay! ¡Un burro! ¡Mira! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es eso? ¿Pero qué hay ahí? Pero, pero... ¡Rápido, tienes que presionar los botones! ¡Presiona los botones! ¡Presiona los botones! ¿Dónde están? ¡No los veo! ¡No los veo! ¡No los veo! ¿Eh? ¡No puedo ver este cofre! ¡Monita! ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¡Pero, pero sal de ahí! ¡Está bug eso! ¡Ale! ¡Me estás pegando! ¡No me pegues, Ali! ¡No me pegues! ¡Mira lo que hiciste! ¡Me quitaste! ¡Me quitaste mi Lucky Vlogs! Sí, estás aquí. Estás con tu armadura. Tonto. A ver, apúrate. No, bueno, ya voy yo. ¡Más pociones! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya perdiste! ¡No puede ser! A ver, ¿qué te tocó? ¡Ay, no! Y a ti te está tocando muchas cosas. Se me petó. ¡Mira una ca... Ponte. Ponte mi cabeza. A ver. Ahí está. ¿Qué es esto? ¡Ay, no lo que creo! ¡Ey! ¿Cómo que qué fea? Ahí está. Dos bolitas. Miras. ¡Ey! Estás invisible. No se te ve nada. Te toca, te toca. ¡Te toca, te toca! Creo que no se me ve nada. Se me ve la cabeza. Ahora sí, ahora sí. Porque ya te la pusiste. A ver. A ver. Más pociones. Y, pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No, no puede ser. ¿Qué, qué? ¿Quieres tener algo grande? ¿Quieres tener algo grande? A ver. A ver. ¡Buah! Toma, mancha. ¡Ay, no! ¡Ya perdí! Tengo mal... ¡Ay, qué, pero! ¡Estoy viendo todo negro! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Pero qué es esto? Dicen licorice. ¿Qué? ¿Pero dónde estoy? ¡Estoy viendo todo negro! ¿Qué es esto? Ahí te rompen eso. Pero, 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 ¿qué es esto? Ok. ¿Qué es esto que es todo negro? No entiendo. A ver. ¿Y cómo es esto? ¡Ah! ¡Y puedo comérmelo! O sea, esto puedo comérmelo. ¡Ay, estos son caramelos, tonta! Era un mundo de caramelos. Bueno, ya. A ver, me toca a mí. ¡Ay! ¡Payful! 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 ¡Ay! ¡Ay, me morí! ¡Soplame, Ale! Mira, te ayudo. Te ayudo. Me encantó cómo me ayudaste. ¡Me encantó cómo me ayudaste! ¡Me ayudaste a morir! ¡Me ayudaste a morir! ¡Me ayudaste a morir! ¡Ya lo entendí! ¡Vas tú, morita! ¿Cómo voy yo si tengo ya más roto que tú? ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Vas tú! A ver, pociones. ¡Dice! ¡No! ¡Ahorita! ¡Me voy! ¡Te fuiste! ¡No! Ale, Ale, Ale. Ale, Ale, nos mandaste a todos. ¡Ok! ¡Ok! ¿Por qué estamos acá, morita? ¡Ale! ¡Diaba! ¡Ay, no! ¡Diaba! ¡Oh, no! ¡Ale! ¡Diaba hasta aquí! ¡Ay, no, Ale, te mato! ¡Ay, no, Ale, te mato! ¡Ay, no, Ale! Espérate, el dragón, ¿dónde está? ¡Ay, ya me tepe, Ale, por favor! ¡Que no podemos matar al dragón hoy día! ¡Muérate, tírate, tírate! Ok, ya me tiré. ¡Ay, Ale! Espérate, no me estoy muriendo. ¡Ah, no, sí, ya me morí! ¡Ahora sí! ¡Ay, Dios, morita! ¡Aquí está morita! ¿Dónde está? ¡Ay, Ale, Ale! ¿Por qué eres tan tonto, Ale? ¡Mírala hasta dónde nos llevaste! ¡Mira hasta dónde nos llevaste! Es que quería ir al infinito y más allá. Sí, se notó, se notó, se notó. Mira, 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 mira. A ver. Ahora a ver, a ver. No, morita, no, por favor. ¡Ay, en serio! ¡Mira lo que me toca! ¡A la morita! ¡Mira lo que me toco! Mira, para que digas que no soy malo. Toma. A ver. ¡Ay, qué malo! ¡Me das puro iron! ¡Me das puro iron! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Plantes te doy algo? No tienes nada. A ver, voy yo. Sí, es cierto. Tengo muy mala suerte. ¡Ay, pos dificulticero, tonto! Otro looky. ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? ¿Te moriste? ¿En serio? No. A ver. ¿Pero qué hay ahí? ¡Para chute! ¡Para caída! Ah, pues nada. ¿Para qué queremos ir para caída? ¡No te mueras! ¡No te mueras! Morita, morita. ¡Mira esto! ¡Ay, me la guié toda! ¡Vete! ¡Ah, las cabezas! Toma, una cabeza para ti. La cabeza para ti. Mira, morita. ¿Qué cosa? ¿Pero por qué estás...? ¿Qué eres? ¿Por qué estás siendo un gusano? ¡No! ¡Ay, no, vale! Morita, eso se fue al infinito. ¡Ay, no, vale! Morita, eso se fue al infinito, morita. ¿Qué infinito? ¿Dónde? ¿Cuál? ¡Mira hacia arriba! ¡Guau! Era para que te tires de ahí arriba con el parachute. ¡Tonto! ¿Para caídas? ¿Pero cómo es el para caídas? No sé. ¿Por qué hay un gusano aquí caminando? Es lo que estoy viendo hace rato. ¿Qué hace un gusano ahí? ¡Pensé que eras tú! ¡Gusano! ¡No me digas quién es el gusano, por favor! ¡Es lo que mató el gusano! ¡Gusano! ¡Se murió el gusano! ¡Sí, gusano! ¡Ey! No te llegó lo que te... A ver, te toca a ti, te toca a ti. A ver. A ver. ¿Qué es esto? ¿El dragón? ¿El dragón? No, no, no. ¡Vente, gusano! ¡Vente, gusano! ¡Mira lo que me tocó! ¡Mira lo que me tocó! ¡Mira lo que me tocó! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¿Ves? ¡Ah, no, eso no me pega nada! ¡Ey, yey, yey, yey! ¡Me acabas de quemar! ¿Por qué eres así? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa el gusano? Espérate, voy a matar al gusano. Ya está, se muere, se muere. Ahí está, se está muriendo. Míralo, 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 míralo. ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! Matemos al gusano. Ahí está. Muy bien, ahora sí. ¡Se fue el gusano! Ahora sí, ahora sí. ¡Rompe, rompe, rompe! Ya estamos cerca. Falta poco, falta poco. ¡Ah! ¡Hala, hala! Patatas, bloques, 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 agua. Más bloques, más bloques, más bloques, más bloques, más bloques, más bloques. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué estás...? ¡Qué bonita, soy una llorona! ¡Hola! ¡Ay, amorita, no me fíjense! ¿Qué estás diciendo tú? ¿Qué estás diciendo tú? ¿Qué estás diciendo tú? ¡Tonto! ¡Ey, no me quemes! ¿Preparada para que te mueras? ¡No, preparada para que te calles tú! ¡No me quemes! ¡Ok! ¡Ya no me quemes! ¡No, es broma, es broma, es broma, es broma! ¿Qué es esto, morita? ¿Qué? ¡Morita! ¿Qué me está pasando? ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Son llamas, miren! ¡Se acercan a los otros! ¡Ale! ¡Ale, ¿qué es esto? ¡Ale, ale, sal de ahí! ¡Que te van a seguir! ¡Te van a seguir hasta morir! ¡Ale! ¡Pero por qué rompen mi...! ¡Pero para qué rompes lo que no debes romper tú! ¡Míralo, míralo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Morita! ¡Morita, digo! ¡Ale! ¡Oh, ok! ¡Morita! ¡Es lo que te dio la mental! ¡Ayuda, morita! ¡Pero, ¿dónde estás? ¡Ale! ¡Ay, ¿dónde estás? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, mariposa? ¿Qué quieres aquí, mariposa? ¡Vete de aquí, mariposa! ¡Ahí está! ¡Adiós, mariposa! ¡Ay, ya! ¡Vale! ¡Sí, una mariposa! ¡Ya, ya no es gusano! ¡Ahora ya se transforma, mariposa! ¡Hala, un pollo! ¡Adiós, pollo! ¡Ey, yey, yey, yey! ¿Cómo has... ¡Ah! ¡Pero por favor! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Morita, morita, morita, morita! ¡Mora, morita! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Hala! ¡Mira, qué, qué! ¡No me pegues, morita! ¡Es el pe... ¡Es el pe... ¡La mariposa esta! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Se va! ¡Mira, morita, te regalo esto! ¡Mira, morita, te regalo esto! ¡Para que la pelea no sea tan mala! ¡Te regalo esto! ¡Ay, gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se la llevó la mariposa! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Dame aquí! ¡Mariposa! ¡Ok! ¡La mariposa está haciendo trampa! ¡La mariposa está haciendo trampa! ¡Porque me ha tocado puciones en todo, en todo, en todo, todo! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Toma! ¡Ay! ¡La mariposa soltó esto! ¡Era una mariposa de noche! ¡Toma! ¡Ah, gracias! ¡Ay, mariposa! ¡Morita, toma! ¡Te regalo esto! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez esto! ¡Déjeme salir aquí! ¡Mariposa, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¡Mira, y se la come! ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡La mariposa comió! ¡Vama! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mirate, morita, morita! ¡Que te quiero regalar algo así hace rato! ¡Algo, tú! ¡Dame, dame, dame, dame! ¿Por dónde está? ¡Toma! Ahí está ¡Hola! Está súper fuerte esta hacha ¡Sí, para que no sea una pelea aburrida! ¡Ey, me estás diciendo...! ¡Ey, Payful! ¡Ay, payful! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Payful, por favor! ¡No, no, no, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada, no entiendo nada ¿Qué es...? ¡Mirate, te ayudo a romper tus bloques! ¡Vamos, empecemos! ¡No, no, no! ¡Deja mis bloques! ¡Deja mis bloques! ¡Deja mis bloques! ¿Dónde estás? Aquí Estoy yendo Aquí ¡Ok, Marita! ¡Vas tú, vas tú! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Oh, marzanas! ¡Manzanas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Con estas manzanas le hicimos? ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Hola! No sé qué es esto ¡No, ya no quiero ser más la copia, Marita! ¡Ya soy misilio! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Pero si esto me ha tocado todo el rato! ¡No, aquí ya salimos! ¡Ya sabía cómo era esto! ¡Pero me ha tocado! ¡Hola! ¡No! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no puede ser! ¡Me ha tocado! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué está pasando? ¡Tengo una mala suerte hoy día tremenda! ¿Qué? 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 ¿Por qué no eres Morita? ¡Soy Morita! ¡Soy Morita! ¡Soy Morita! ¡Soy Morita! ¡Ey! 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 ¡¿Cómo así?! ¡Déjame! ¡¿Cómo así?! ¡¿Qué?! ¡No! ¡¿Qué lo?! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Déjate de tirarme cosas! ¡Ey! ¡Mira la basura que me están tirando! ¡Mira la basura que me están tirando! ¡No puede ser posible! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Pero qué están haciendo! ¿Qué están haciendo? ¡Míralos! 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 ¡Morita! ¡Tienes que recoger esto rápido! ¡Sí! ¡Pero no hay nada! ¡Pero aquí ya no hay nada! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Eres un ateísimo! ¡Oh my God! ¡Eres muy rápido! ¡Eres muy rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy rápido! ¡Obsidiana! ¡No te tomo para ti! ¡Morita para ti! ¡Tengo obsidiana! ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Aquí no hay nada. ¡No hay nada! ¡Ay te lo regalé! ¡Mira! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Te estoy dando mi corazón! ¡Qué lindo! No eres como... Como los otros. ¡Ah! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Sale! ¡Corre! ¡Corre ya! ¡Peleemos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale! ¡Me hacen daño las explosiones! ¡Aaah! ¡Me maté de una! ¡Ay me hago TP! Ok espérate, espérate, espérate. Tengo que verte, tengo que verte. ¡Revancha, revancha! ¡Ay no puedo ser MTP! ¿Por qué no puedo ser MTP? No tengo idea. Estoy muy lajo o algo. Yo digo que revancha. ¿Qué modo uno? No, no, no. Ya perdí tonto. ¡Ahora te toca a ti! ¡Ahora! ¡Ahora te toca a ti! ¡Si no matas a bebé Timo! ¡Perdiste! ¡A ver! ¡Vale! ¡Dale! ¡Ay! ¿Qué tienes en la espada? ¿Qué tienes en la espada? ¿Qué tienes en la espada? ¡Ale! ¿Quieres ver? Toma mis... A ver, pero ya te... Como que te moriste un poco. Bueno chicos, si les gustó el video no se olviden de dejar su like. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse si no están suscritos. En el canal de Ale en los comentarios. Digo, en la descripción. Nos vemos hasta la próxima. ¡Bye! ¡Bye! Timo la commentación. Timo. 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 Gracias.